Cuatro años en prisión por participar en marchas antigubernamentales. Por sentencias como esta, los líderes de la oposición en Rusia movilizaron a miles de personas por las principales vías de Moscú. Exigen la liberación de sus colegas arrestados durante las multitudinarias manifestaciones que antecedieron las elecciones locales del 8 de septiembre. Infortunadamente ha habido prisioneros políticos al menos desde el 2003, pero ahora vemos que realmente se ha convertido en un movimiento de masas y estoy seguro que más gente será liberada después de esta protesta. Las protestas comenzaron en julio, cuando la autoridad electoral no permitió la participación de muchos de los críticos del Kremlin en los comicios para elegir al Parlamento de Moscú. Soy una ciudadana activa y no me siento bien con el hecho de que sea posible encarcelar a alguien ilegalmente. Algunos de los más de 2.000 detenidos durante las concentraciones fueron liberados horas después. Otros son procesados por agresiones contra miembros de la fuerza pública, aunque son ellos quienes denuncian haber sido víctimas de brutales golpizas. El partido de Rusia Unida del presidente Vladimir Putin perdió un tercio de sus escaños en la Asamblea de Moscú y la oposición ganó terreno luego de haber logrado las mayores protestas contra el gobierno desde 2012.